Que quieres, vamos, tú, 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 la mía de ella y hasta el vez Porque ahora soy yo la que quiere estar aquí Ay, ay, por eso, vete, se pide a mi tava, mi cama, mi pa' y ve a la vuelta Vete, se pide a mi yo, a un amigo que no te desea Vete, se pide a mi yo ¡Y él no se lo vuelva! ¡Si no te traes por eso, es por eso, es por eso! ¡Si no te traes por eso, es por eso! Dale, 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 dale rápido ¡Soy sabria mucho si digas! ¡Ya se sabía mucho diútil Everything if you have plum there days! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!